Monumental, arte funcional, habitable, sensación, luz y color, sombra, forma, material, orgánico, iluminación, abstracción. Estética, funcional, esencia, abstracción, sencillo, sensaciones, visión, imaginación, arte, elegancia. La expresión del alma, autenticidad, sensaciones encontradas, libertad, espacio, secuencia de un ritmo, identidad, naturaleza, ritualidad, texturas, la línea del tiempo, sensaciones del vacío al entrar a un espacio. El cuerpo puede convertirse en una escultura, color, funcionalidad, escala, más no es menos, abstracción, percepción, utopía, espacio, diseño. Valor, pasión, origen, equilibrio, libertad, luz, sombra, color, movimiento, expresión. Arquitectura es diseñar, arte, es luz, pero al mismo tiempo sombra. Es espacio, tiempo, materia, es algo limpio. En sí, la arquitectura es vida. Proyecto, vano, oportunidad, amplitud, abstracción, competencia, luz, puerta, materia, técnica. La arquitectura son sensaciones, es el proceso, es un concepto, deja una huella.